¡Ajá! ¡En las palmas! ¡Todo bien! Esto es, bella, señores, el Perú hecho canción Perdió en los probadores, con guitarra y con calcón Perdió en los probadores, con guitarra y con calcón La señora Sonia Valderrama ¡Fuerta en las palmas para Sonia Valderrama! Te entrego el pentón Verdes y salga robos, verdes Verdes y salga robos, verde Verdes como la tierra de la esperanza Entre sus ramas de columbia grido Jornados por las aves de su amanza Verdes mis algarrobos verdes Una trascenderá tu sombra indomitante Debajo de su espléndido ramaje Si estás un cuerpo triste y ganado Debajo de su espléndido ramaje Si estás un cuerpo triste y ganado Así las aves en continuo vuelo Otras sombras transportan en sus ritmos Las hojas secas lanzadas por el aire Las algarrobas caídas en el suelo Entre los trombos de mis algarrobos Las locuras siempre y ganado baja el río Una cabaña, un cantil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio Una cabaña, un cantil, un perro lobo Y una cholita que adoro con delirio ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Yo acá a Chapulín me da una ganas de cantar Mainera Quimeña para los que quieran bailar Mainera Quimeña Mainera Quimeña Comercio Mainera Quimeña Mainera Quimeña Palmeño Sube a la palma de ahí Palmeño Sube a la palma de ahí Trilalala Trilalala Mi niña la palmeña La la la, tri la la la, jodile a la patria Morenita que se asompe a la verdad, ayayay La pita que se asompe a la verdad, ayayay La la la, tri la la la, que mi amor la solicita La la la, tri la la la, bandero sube a la paz La la la, tri la la la, que mi amor la solicita La la la, tri la la la, que mi amor la solicita Y la la la, y la la la, la la papa te pareciste Te pareciste madre, volvíme para allá Te pareciste madre, volvíme para allá Y la la la, y la la la, la papa que sobojado Y la la la, y la la la, llorando en el alma Así es, la linea de lima señores Toma ahí, eso es, toma, toma, toma ahí Palmero, sube a la palma Palmero, sube a la palma Y la la la, y la la la, y la la palmerita que hay ahí Y la 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 la, y la la la, y la 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 Y la la la, y la la palmerita que hay ahí Preciosa que se asombe a la ventana Tri li 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 25 limones y en una rama Caramba por la mañana Caramba por la mañana Con una rama madre ¿Qué te parece? Con una rama madre ¿Qué te parece? Y la 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 Caramba por la mañana Y la 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 Llorando que bien al baile Bien bailaron, un aplauso Tomás el 5-3, ya no sé cómo van a rebalarse y pareja Ahí, hay dos parejas más Ahí, hay más parejas que baile Si no topamos ¿Hay parejas o no hay parejas? A ver, una más, una más Vamos Ahí, hay más parejas que baile A las orillas de un frío A las orillas de un frío Losirio Ay, caramba, un suspirar Suspiraba una ballena Ay, caramba, suspiraba Suspiraba una ballena Jesús suspiro decía ay 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 Jesús suspiro decía ay 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 caramba te queda el que la seca la quiera Ay caramba a la ciudad a las orillas no te llevo Oye, me va, me rama, ¿dónde ha acercado? Ay, 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 oye, me va, me rama, ¿dónde ha acercado? Ay, de tonita, la noche, caramba, yo te voy a cantar Oye, me va, me rama, caramba, ¿dónde ha acercado? ¿Dónde has estado, madre? ¿Quién te lo ha dicho? Ay, 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 ¿dónde has estado, madre? ¿Quién te lo ha dicho? Ay, 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 no te lo ha dicho nadie Caramba, yo que lo he visto, ay, llore, llore, fortuna Caramba, dicha ninguna Un aplauso para las parejas Vamos a atentar, pareja número uno, pareja número dos Pareja número tres, número cuatro, número cinco, número seis Un poco en la mesa Son seis parejas, quédense los Pero pueden ¿Pueden cantar? 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 ¿Pueden Yo no voy al lado si no vienes tú, con tu traje blanco, zapa y gordito azul, yo no voy al lado si no vienes tú, con tu traje blanco, zapa y gordito azul. La escarilla que te mire, el que te quiera mirar, deja que por ti sufrir, el que te quiera mirar, deja que por ti sufrir, el que te quiera mirar, ya de aquí para mañana. ¡Vamos! 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 Y a mi rabia con su fulgor La niega sigo así de tu amor De tu corazón a mi piel Dime si está con instantes La llama de nuestro amor ¿Qué puedo vivir así? Quiero saber con certeza Y existe aún la promesa En ciegas a mí La tormenta la infierno El servidumbre me mata Nena, no seas sin grata Pues bien ya lo sabes Bien cuando eres tú Nena, no seas sin grata Pues bien ya lo sabes Bien cuando eres tú Muchas gracias No se pueden, me despide pura Ponte las palmas para Sonio Valderrama La idea de la lucha totalmente Vamos a... Donde el club y con las estrellas Que duermen su luz en las lagunas Pero te daré las cosas bellas Pero te daré las cosas bellas Que mi barrio tiene por fortuna Yo te ofrezco el templo Minas y volcanes Minas y volcanes en mi sierra Que mi barrio Que mi barrio tiene por fortuna Para ti los ríos y la selva Pero te, no seas sin grata La flor del sol y con color El dulce Trilar que la sabe que canta en el árbol del amor el dulce grinar que la sabe que canta en el árbol del amor no hay gran algunos canaverales en algunos sitios oscuros cantarás y quedas, amarillas de ángulos, las notas de estriba de nuestro folclor te doy a los niños, te doy a la piel, cantarás pelas de mi corazón alegres con dedo con sabor a norte, quitarás criollas en el callejón y esa marinera que baila contra mi pueblo en el ritmo peruano, palmas y cajón yo pondré en tus manos una mariposa en cuyas vidas de suave y suave estén reflejados los bellos modelos el rojo y el blanco que dicen Perú el rojo y el blanco que dicen Perú ¡Salud! 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 Mi guitarra Mi guitarra que tenía un momento dedicarte cariñosa pasión a pesar de tanto tiempo transcurrido a pesar de tanto tiempo transcurrido amplió su intención y el espíritu y el espíritu de lo más hondo de su vida donde existe solamente corazón con las flores con las flores las estrellas las palmeras y la brisa marinera voy en toda su volcón con las flores las estrellas las palmeras y la brisa marinera voy en toda su volcón toda la flores toda la flore del campo quisiera tener el aroma que le encuentro entre rochas y su mujer las estrellas en las noches cuán palmeras ya quisiera que tus ojos se le brillaran la palmera que se embrea al borde del mar el baimen de tus caderas no puede copiar y la brisa marina no tiene la suerte carece aquelas al besar al besar y la brisa marina no tiene la suave caricia que das al besar en las noches que te vayas con las amigas que te vayas y la brisa y la brisa y la brisa y la brisa Te tenía por mentir, dedicarte cariños a la canción, a pesar de tanto tiempo, tan escurrido, ha perdido su intención. Y tira de lo más solo de su vida, donde existe solamente corazón, las flores, las estrellas, las banderas y la brisa amarillera, hoy en todo su volcón. Todas las flores, las estrellas, las palmeras y la brisa amarillera, hoy en todo su volcón. Todas las flores, las palmeras y la brisa amarillera, hoy en todo su volcón. Todas las flores, las estrellas, las noches, las palmeras y la brisa amarillera. Y la brisa amarilla, no tiene la suave caricia que da al besar. Y la brisa amarilla, no tiene la suave caricia que da al besar. No voy a preguntar cómo le están pasando porque ya sé que viene... Un día como hoy, falleció un ícono de la canción criolla, nuestra querida Lucha Reyes. Recuerda, para mí es una inspiración, igual que muchas mujeres compositoras de Buca Granda, y voy a rendirles un pequeño homenaje con esta canción. Está mi corazón, llorando tu pasión, tu pena, y la antigua condena, escrita por los dones. ¡Qué guapa eres! Afuera creo ver su sombra renacer serena, bajo el mismo sol que un día se llevó tu voz. ¡Tú más! Porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe. Un día en el jardín de un soñado, inútil es decir que te he olvidado. Está mi corazón, llorando con su pasión, su pena, y la antigua condena, escrita por los dos. ¡Tú más! 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 Yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo mí Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo aquí Dale vuelta, dale vuelta Si terminaras, mujer querida, mujer del alma Este corazón que te ama tanto Te mataría con el puñal de mi desprecio Y mi alegría se convirtiera en guía Te mataría con el puñal de mi desprecio Y tu alegría se convirtiera en guía ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar Porque eres tan bonita y tan buena para poderte acariciar Si mi vida no la indulsas, si no me puedes amar Cierra tus ojos morena, me mata tu mirar Si mi vida no la indulsas, si no me puedes amar Cierra tus ojos morena, me mata tu como dice Aquel que jamás ha besado una morena No sabe qué gusto tiene, tiene la canela Aquel que bien se casa con mujer bonita Ni ser curandero, famosos del susto le quita Aquel que jamás ha besado una morena No sabe qué gusto tiene, tiene la canela Aquel que bien se casa con mujer bonita Ni ser curandero, famosos del susto le quita Seguimos, seguimos, ajá Se nos une mantelito con arroz Anoche te tuve en mis brazos Un solo momento, momento de amor Eterna, juramos la dicha Con ansia infinita, bendito clamor Clamamos, al cielo nos oiga Y guarde el cariño que Dios te jure Ahora, de nuevo te digo Todo lo bendigo No te olvidaré, no te olvidaré No te olvidaré, mi bien No te olvidaré, mi amor Eso es imposible Por lo que pasó No te olvidaré, mi bien No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad No te olvidaré, mi bien No, 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 no No te olvidaré, mi amor Eso es imposible Por lo que pasó No, no No te olvidaré, mi bien No te olvidaré Vivirás en mi alma Una eternidad Vivirás en mi alma Una eternidad Vivirás en mi alma Una eternidad Que bonita Que bonita Una linda morena Se ha metido en mi vida Una linda morena Una linda morena Una linda morena Morenita verde luna, tus ojos son todos llenos, un claver redentor, es tu boquita de gana, y cuando ella sonríe, es la flor de la mañana. Morenita gitana, linda flor de canela, cuéntame subir a tu vela y cantarle a tu hermosura. Cuéntame subir a tu vela y cantarle a tu hermosura. ¡Qué buen picador! Una linda morena se ha metido en mi vida. Una linda morena se ha metido en mi vida. Morenita verde luna, tus ojos son todos llenos. Morenita verde luna, tus ojos son todos llenos. Un claver redentor, un claver redentor, es tu boquita de gana, y cuando ella sonríe, es la flor de la mañana. Morenita gitana, linda flor de canela, cuéntame subir a tu vela y cantarle a tu hermosura. Morenita gitana, cuéntame subir a tu vela y cantarle a tu hermosura. Morenita gitana, cuéntame subir a tu hermosura. Renievo la suerte que llevo, renievo contigo Soñoso al pensar que no puedo dejarte de lado Los versos que un día me diste, que falsos que han sido Volumen, hay volumen Los versos que un día me diste, que falsos que han sido Volumen, hay volumen Yo puse tus manos un día, este amor tan sincero Lejo en un beso quererte con toda la vida Llevado de tanto desvelo, me escupes el rostro ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué? Llevado de tanto desvelo, me escupes el rostro ¡Ay! ¿Por qué? Dime por qué Debería despreciarte, odiarte, maldecirte En cambio a mi nobleza, perdona tu traición En mí no dirán nada Al cabo soy muy noble Pero de ti quién sabe El tiempo lo dirá En mí no dirán nada Al cabo soy muy noble Pero de ti quién sabe El tiempo lo dirá ¡Arián, mujeres! ¡Arián, mujeres! ¡Arián, mujeres! ¡Arián, mujeres! ¡Arián, mujeres! ¡Arián, mujeres! Reñego la suerte que llevo Reñego contigo Soy oso al pensar que no puedo dejarte de lado Los besos que un día me diste Qué falsos que han sido Voluble Ay, voluble Los besos que un día me diste Qué falsos que han sido Voluble Ay, voluble Yo puse en tus manos un día Este amor tan sincero Reñego un beso quererte con toda la vida Llamado de tanto desvelo Me escupes el rostro ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Llamado de tanto desvelo No me escupes el rostro Ay, ¿por qué? Dime, ¿por qué? ¡Arián, mujeres! Debiera despreciarte Odiarte, maldecirme En cambio a mi nobleza Perdona tu traición En mí no dirán nada Al cabo soy buen ¡Oh, perdón! Pero de ti quien sabe El tiempo lo dirá De mí no dirán nada Al cabo soy muy noble Pero de ti quien sabe El tiempo lo dirá ¡Ajá! ¡Bien, tu! ¡Bien, tu! Un poquito de ahí ¡Bien, tu! ¡Bien, tu! ¡Bien, tu! Vamos al norte ¡Arriba el norte! Porque el norte tiene lo suyo ¿Quién quiere bailar? Por ahí había una garguita que quería ver Que bailaba Por favor, bella dama Aceptarse a mi silencio ¿La visita? Aiga Aiga Y el 2 de noviembre David Suárez Está de aniversario Voy Voy Esas palmas Es mi tierra primorosa Es mi tierra primorosa La narapaita y suyana Un lucero entre dos rosas La narapaita y suyana Un lucero entre dos rosas Marropón de San Miguel Sus chulucanos morenas Sus chulucanos morenas Marropón de San Miguel Sus chulucanos morenas La heroica catacados Vamos a chicha que buena La heroica catacados Vamos a chicha que buena El sol El sol reverbera fuerte Calentando sus arenas El sol reverbera fuerte El sol reverbera fuerte La heroica catacol Más La heroica catacol La heroica catacol El sol reverbera fuerte El sol reverbera fuerte Y en el cajón, el maestro Chaculín. Y en el cajón, el maestro Chaculín. ¡Arriba el norte! 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 Y adoro, tal vez... ...el mensajero de alta melodía el beso que me envía el ángel de mi amor tal vez es de mi madre la frase cariñosa que llega hasta mi choza cual eco arrullador que llega hasta mi choza cual eco arrullador ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A bailar de esas palmas! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos a bailar todos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oiga, oiga! ¡Buena vecino! ¡Me dicen que no me mandeo abundando al barrio! ¡Ale, ale! ¡Vamos, Lucho Borges! ¡Vamos, Lucho Borges! ¡Vamos, Lucho Borges! Señores, y hacemos flores con el cajón y si se ofrece tirar trompada también tenemos disposición pásame la guía pásame la guía la guía la guía la guía yo no te la paso morenita ni de raspadilla pásame la guía la guía la guía la guía que así la seduca a la muchacha la guía 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 yo no te la paso morenita ni de raspadilla pásame la guía la guía la guía la guía que así la seduca a la muchacha la guía la guía ¡Oiga, bonito! iniquito ¿Te le da con el frego? ¡Famita, famously! ¡Moreito! ¡Fenico, bueno para ser! Venga, copitas Ven y corzano, tengo comida sin dilación, venga ese rico coña peruano que vulgarmente llamamos rock. Y así pasamos, ahora contentos, con la guitarra, con el tambor, para si olvidamos los sufrimientos o los vapores del rico horror. Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, yo no te la paso, morenita, ni de la parilla. Pásame la guilla, la guilla, la guilla, que así la seduca, a la muchacha de Karamanduka. Pero pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, yo no te la paso, morenita, ni de la parilla. Pásame la guilla, la guilla, la guilla, que así la seduca, a la muchacha de Karamanduka. Seguimos, seguimos. Así. Para nosotros ya no hay trabajo. Sino, jaranas y diversión. Y siempre andamos de arriba abajo, cantando con las orafisión. Nosotros somos la palizada más conocida de la ciudad. Somos la gente más renombrada por nuestra gracia y sagacidad. Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, yo no te la paso, morenita, ni de la parilla. Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, que así la seduca, a la muchacha de Karamanduka. Pero pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, yo no te la paso, morenita, ni de la parilla. Pásame la guilla, la guilla, la guilla, la guilla, que así la seduca, a la muchacha de Karamanduka. Pásame la guilla, 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 la guilla. ¿Qué pasa con Pérez de Mandela? Está deshidratado Estoy emocionado porque Quiero volver al barrio Ahí está mi vecina ¿Habéis vido mi vecina? ¿Dónde está? Ahí en la esquina hay un saludo muy especial ¿Se puede abrir una mesa o una silla? Allá vamos ¿Hay Romano riendo? Creo que sí Vuelve Marley Escucha Escucha madre mía La voz de los cantares Que broma ante mi vida Que broma ante mi vida ¿Cuál de sonado son? Malebores con ausencia Te viento milas aves Enferma tengo el alma Lleido, herido el corazón Llamar a milas aves Lo cantan sus amores Lo cantan sus amores Divierte su perfume La aurora marina Y el típido arroñuelo Que muñe entre las flores Su rostro peregrino Refleja en su cristal Todos juntos a ver Que triste amada mía Lo miras amarece Bueno déjenes Que lentas son las horas Que estoy lejos de ti ¡Vamos! Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate Merida Acuérdate Merida Acuérdate Merida Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate Merida Acuérdate Merida Acuérdate Merida Acuérdate Merida Acuérdate de mi 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 ¡El aplauso para Willy Pérez, señores! ¡Ay, ay! ¡Leyenda viva de la música que huella! ¡Qué buen sentido! Segretos que la mandé del solitario llore al recordar las horas de dicha y de placer Bañaba con mis lágrimas tu frente encantadora tus ojos boluceros fijados hacia mí Bañaba con mis lágrimas tu frente encantadora tus ojos boluceros fijados hacia mí ¡Volveres! ¡Metriz de amada mía! ¡Curro! ¡Volveres! 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 No sangrece, acuérdate de mí. Ahí, nos vamos por Medora entonces. ¿Dónde está Ese López? Avisa. ¿Dónde está Ese López? A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Oiga, toma, toma. Vamos ahí. Oiga, un ruido muy especial de mi vecino. Vamos ahí. Moreno, pintada Cristo. Morena, lama, carena, linda, verbenita. Y sí, morena, lama, carena, linda, verbenita. Y sí, moreno es el ser que adoró. Viva la gente morena, linda, verbenita. Y sí, moreno, pintada Cristo, linda, verbenita. Y sí, más vale lo moreno, de mi morena. Aunque toda la fractura de la Azucena, linda, verbenita. Y sí, más vale lo moreno, de mi morena, linda, verbenita. Y sí, morena, madre. Así decía. Un un fuego de amores que se moría, linda, verbenita. Y sí. ¡A su perca, nena, hay clavo que me deshago, linda, verbenita, y sí! Vamos a fumar. ¡Tumba hombre! Y las palmas, y las palmas, 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 palmas Toma, toma, toma Vamos levantando, vamos a crecer, hombre Rom para la literatura, sí, para mi suena Guarras Rom para la literatura, sí, para mi suena Guarras Para la casa de la horchata, para la soltera visceral Rom para la literatura, sí, para mi suena Guarras Pan de señor Robinson, pan de señor Robinson Desde la judea vengo así, como enemigo de Dios Desde la judea vengo así, como enemigo de Dios Que las mujeres que tengo, pasan de noventa y dos Rom para la literatura, sí, para mi suena Guarras Pan de señor Robinson, pan de señor Pan de señor Robinson Pan de señor Robinson, pan de señor Robinson, pan de señor Robinson Al menos un lar ya la Palma y mi a la palmerita Premio Pobre Manteroña que triste estaba Trabaja mucho Zamba y no dan nada Otra vez que sí Ensicio Pobre Mantero sí Que triste está, trabaja mucho, samba y no regala Si de mi cantadora, ya mi amor, no serás necio Como de la jota y presión, al amante que te adoró Si de mi cantadora, ya mi amor, no serás necio Como de la jota y presión, al amante que te adoró Si de mi cantadora, ya mi amor, no serás necio Para que todo se acabe, vuelve el amor a reinar Cierra, 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 cierra Que lloré, lloraba, samba ¡Fuerte la palma para mi amigo, Raulito Castillo! ¡Fuerte la palma para 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 Raulito Castillo! Amado, sin pedir nada a la vida Resanando mis vidas Con fe en la luz de tu mirada En tu voz y tus palabras Se ha formado mi querer Tal vez no he llegado a comprenerte Y en mi afán por adorarte En mi hombre, de la ilusión Perdón, si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Perdón, si he escondido una caricia Una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón Perdón, si he escondido una caricia Quiero pedir a que no crezcas Quiero hacer cariño Que está puro como el alma Que no sé qué niño Que yo soy solo de ti Que tú eres para mí La vida, la luz, el amor Fuertes palmas Y queridos palmas Que tú eres para mí Que tú eres para mí Que tú eres para mí La vida, la luz, el amor Fuertes palmas Y queridos palmas Queridos palmas Queridos palmas Quiero pedir a que no crezcas 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 Que yo soy solo de ti, que duele para ti, la vida, la luz y el amor, la vida, la luz y el amor, la vida, la luz. Y el amor. ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿Cómo le está pasando? ¿Está pasando bien? No se oye absolutamente nada. ¿Está pasando bien? Tampoco me gringo, ¿no? Se hagan a su lado, por favor. A mí me llama mucho la atención ver a ver qué se yo, que casi nunca viene. Casi nunca viene. Se llama Lucho Bojón, que está aquí. Eres mi grimo, mi grimo de cariño, pero es un grimo de caballero. ¿La primera voz de Roqueta Bambana? La primera voz de Roqueta Bambana. Pedro Calvo. Es de grupo de nosotros, total, es de grupo de nosotros. Los que no usamos champú. Ahorramos... ¿Tú, no? ¿Tú, no? Beto. ¿Ahorramos o no? Somos los ahorradores. ¿Cómo usamos champú, señores? A ustedes también lo ven de grupo. Es más, vamos a hacer una fotografía ahora. Todos los que tenemos escaso cabello, vamos a hacer la fotografía ahora. A mi cabello que te veo, no sé, algo me pase. No. Así. ¿Quieren bailar? Sí. Pregunto, ¿quieren bailar o no quieren bailar? Sí. ¿Sí quieren bailar? Ya. Nos vamos todos a la casa de la salsa y ahí bailamos. Bambana. Wendy. Te veo en ellos, Wendy. Hermoso cabello. Estoy celebrando aquí la que se hace. Sí. Desde ayer. ¿O qué era? Sí. ¿27? Ah. A ver, les... Permítame en un momento su atención, por favor. Permítame su atención... para hacer dos invitaciones muy, muy, muy tolas la primera que para mí era más importante es invitarnos a ustedes a todos ustedes para que el próximo viernes estemos aquí en Hebreña apoyando a nuestro hermano artista Gerardo Maraola les quiero pedirle todo corazón, vengan compren sus entradas hay una situación bastante complicada pero te creo de tu promoción de la Fusga espero verte aquí en primera fila y espero verlos a todos ustedes aquí en primera fila apoyando esta causa doble que es hasta aquí el señor Chau el próximo viernes aquí todos todos hermanados por nuestro hermano van a la redundancia Gerardo Maraola quiero verlos a todos aquí por favor vengan todos compren su entrada ya y tenemos este lugar para poder apoyarlo a Gerardo que está en una nos necesita nos necesita todos y es este momento que nos vamos a estar todos juntos ¿si? prométanlo háganlo y cúmplanlo y no el segundo que es ya para el 9 de diciembre este 7 de diciembre estaremos aquí en Hebreña este es el grandes amigos de siempre de toda la vida de tantos años contando la segunda parte de mi historia la parte que no se contó la parte prohibida que no se contó el 24 de diciembre y yo también sé tu historia así que mejor calla calla hombre fin de masa vamos a bailar ¿si? que vive el día de la canción que le odia que vive el día de la canción que le odia que vive el día de la canción que le odia vamos a bailar ok quiero que pasen todos bailando venga 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 de acá no me muestran y tú se vas a hablar y ustedes ya que espera que ustedes bailan conmigo ¿quieren subir a mi carro? mi carro tiene una distribución que dice este carro se llama la sartén toda la que sube está frita sí o no te veo Mateo me dejamos aquí vale vale un lino y los lábios me provocó un me lo cuenta el relleno Peronita bonita, de rocitos de azúcar Peronita bonita, grano fino de sal Dame un beso de grita, con azúcar y sal Peronita bonita, morenita Peronita bonita, de rocitos de azúcar Peronita bonita, grano fino de sal Peronita bonita, de rocitos de azúcar Peronita bonita, morenita Peronita bonita, morenita Nuestra leyenda linda Desde que la mala Más de la negrita linda Si tú me vas Bailé contigo Choguita Mi soledad De índice a lo suyo De que está mandando A los besos de la Pepe Bandero Con un intervice en casa Con Pepe Bandero No importa Cuando el tambor es puro No importa el censo Ya sabía yo Sabía de mis cosas La única pregunta es No le puedo decir Porque hay de novedad Dale vuelta Señoras y señores Esto es Esto es Esto es Vamos arriba Pero anita bonita El roncito de azúcar Pero anita bonita Gran o fino de sal Dame un beso Venita Con azúcar de sal Pero anita bonita Pero anita bonita Que 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 anita bonita Gran o fino de sal Dame un beso O anita bonita Con azúcar de sal Con azúcar de sal Que anita bonita Que anita bonita Que anita bonita La misma talla Dame de tu azúcar Dame de tu sangre Con azúcar de la Pepe Bandero Y anita bonita Seguimos No te quiero más Amante grande Lito linda Si tú te vas Baina contigo chorita Mi soledad Mi soledad Vamos Eso es Y lo que está diciendo Pueden que ser más Pepe Bandero Te veo Te veo Te veo Así son los Pepe Así Todos los Pepe Son iguales Buena gente No le digo No le digo Buena gente Si son buenos Son buenos Son buenos Octubre mes morado Que se cala la lima La desembocadora Que proteja la esquina Balcones con macetas de flores Que rivalizan con los primores De la linda mujer De la tierra divina Con el nido de Manuela De su abogino Con el sitio Ventureo Si en mi ciudad No vino Trae la procesión Mis banderas Me pasan Que salgan Marineras Octubre mes morado Color de la tradición Vamos a la tarde Venga mi guapa Libreña Ven Vamos a pasear Y me sumeré Venga mi guapa Venga conmigo Con mi corazón A guardar un mar Y a comer tu rojo Recorremos la viejas calle En mi bella Desde las arenas Con la procesión Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón De la ciudad Todos en el mar Acompañaremos al señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón De la ciudad Arriba arriba Adiós con los hombres señores Tres unas por la canción Criolla Jijí Jijí José olla Jijí 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 Mi hermano Chabulín Mi hermano Casadena Jorge Mi hermano Chabulín Terrible Tremendo cantor Ejimao Pepe Madero Banda más Fíjate a alguien Que ya te casaste Que ya está bien Con tu familia Ya está bien Jijí Los años no pasan Con parro Mi tío Willy Un club rememorado En que se cae la lágrima Francia evocadora Que rodea la esquina Pantone con macetas De flores Que rivalizan con los primores De la linda mujer De esta tierra divina Corrida de Manola Y a los que va el caudino Existimos torrenos En mi ciudad Arcovijo Trae la procesión Y banderas Pues en el sol Las calenderas Con todos los decorados Colores de la tradición Oye Vete mi guapa Limeña Ven Vamos a pasear Prime su nete Vente conmigo Mi corazón A bailar un baile Y a comer tu voz Recuerda Tengo a las viejas calles Limeñas El de las arenas Con la procesión Vamos todos Acompañaremos al Señor Cristo por en todos Señor de los milagros Y su patrón De la ciudad Gracias por apoyar A la música criolla Gracias, gracias, gracias Ayer fue aniversario de Chincha No, negroide No, algo afro peruano No mía, negroide Porque si no ¿Negroide? No, yo soy negro hermano Cantigo completo Quiero pedirles a ustedes Quiero pedirles a ustedes Por favor El reconocimiento Y el aplauso para estos Maestros de la música Que tienen la cantineza Acompañarlos Sin ellos no seríamos nada Elio Mendoza Jorge Villanacho Muy bien Willy Terry Y San Por su Santa Madre Un buen aplauso para ellos Se lo agradece Gracias maestro Gracias compañeros Gracias amigos Y ya me tengo que ir Si, me tengo que ir Tranquilo Willy Tranquilo Tranquilo ¿Te estoy aquí? ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Pregúntale a Willy A mí no Willy ¿Y si le queda de tu casa? ¿A cuál? ¿Quién te he preguntado? ¿Pedro Calvo? Sí, déjalo Se terminó la jornada La jornada Vamos a romper el galpón Se terminó la jornada Vamos a romper el galpón Pero sigo guardar la yunca Que no vamos a descansar Pero sigo guardar la yunca Que no vamos a descansar Allí es que me ponen ellos La cara a la va a empezar Allí es que me ponen ellos La cara a la va a empezar Otra punta de zapato Que no va a bajar la yunca Que no va a bajar la yunca Otra punta de zapato Que no va a bajar la yunca Se tomó su rojo Máeme, me socavó Se tomó su rojo Se tomó su rojo Demasiado poco para mis señores Se tomó su rojo Como dice ese coro Se tomó su rojo Vámonos para el galpón Légase como su rojo Légase como su rojo ¿Por qué no bailamos aquí, señores? Légase como su rojo Ven a cenar a el galpón Légase como su rojo Légase como su rojo Légase como su rojo Esa palma Quiere escuchar solamente palmas Las palmas que están aquí Chicas De club de fans Las chicas de club de fans Palmas, palmas, palmas Y todos los que quieran Me la pueden hacerlo ahora ¡Puedes acompañar! ¡Puedes acompañarme! ¡Puedes acompañarme! ¿Quién más quiere bailar? Esto no es una competencia Es un gobernante Una música Gracias a mí Gracias a la policía Gracias a los chicas ¡Sanamos! ¡Puedes acompañarme! ¡Puedes acompañarme! y 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 sigan cantando por favor ahora si nos vamos todos señores, este es el día que ya se tomó su ron arriba vino el corazón vamos a tomar el galpón nos vamos todos, tenemos que descansar vaya para la casa por favor vaya mañana viene cocina no, porque estuvieron cocinas que ya se tomó su ron señores, esta febrera gracias por la música muchas gracias, muy agradecido querida la música que hoy tresöyle por la música que hoy es higui Muchas gracias